¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Estamos donde los gatos de Cali. Voy a hacer una vuelta por el parquecito para que lo conozcan y todos los que no son caleños. Bueno, la historia que leí ahorita es que el gato es hecho por un escultor que se llama Tejada. Fue hecho en Bogotá y pesa 3 toneladas. Pero lo que querían era conseguirle a las novias, que está desde hace 19 años este mano. Así que vamos a darle una vuelta donde están las novias. Estamos aquí al lado del río Cali. Una parte muy bonita. Estas son puras novias del gato. Así que es un corredor vegetal que ha estado siempre en la ciudad. Así que lo querían conservar y colocar lo más bonito. Que supuestamente era lo que habían dicho. Así que, y esta es la de Omar Rayo, que yo ya les hice un video del museo de él, que queda en la unión. Miren el tambacán. Vamos a darle la vuelta ahí para que lo conozcan. Está justo aquí. Esto se llama Normandía. Hay un edificio muy bonito, muy grande. Ahí está al lado del río, pues, y al lado de una de las calles principales. Aquí me imagino que cada uno tiene un poquito de nombres. Y como ven, aquí la gente trota, camina y todo, y que siempre está vigilada. Así que es muy segura, supuestamente. Es muy bueno para Cali. Acuérdenme que todo esto son mujeres con las novias del gato de Tejada. Vean, un dato curioso. Vean que aquí están diciendo que en ninguna parte de la Biblia hablan de los gatos. Pero miren, entonces, los que están ahí escritos que hablan de la gallina, de la vaca, de la golondrina, de la langosta. Y están los sitios donde está en la Biblia. Así que bastante, bastante curioso esa parte. Es que todas tienen algo de diferente. Ahí se llama el Parque del Gato. Ahí está, allá, Parque del Gato. Está bacano que hacen las piedritas y todo. Ahí está la melosa. Oh, esta le fue más de las siete vidas, vean. Cuántas no habrá así. La ceremonial, vean, aquí está. Escuentra que por aquí ya huele a río. Ahí está la bandida, vean. Mejor dicho, la conocen todos. Mira que la gente se viene a visitando, viene a verlo. Vean el río allá. Solamente ahí está el río, que viene bien bacano. Guau, esta es la gachusa. Muy chéverito ahí. Viendo artesanías aquí del parque. Guau, miren eso tan febre. Anabella, la gata, súper estrella. Y aquí ya se empieza a acabar. Vean la musiquita. Se empieza a acabar y vean como la parte del parque de los niñitos y el corredor. El corredor ya como virtual, pues. Aquí están pues las matas y los pájaros que se pueden encontrar en el camino. Así que aquí terminamos, pues. Espero les haya gustado. Aparentemente esta fue la gata que ganó el concurso. Por eso es que está lo más cerca del gato grande. O sea, es la novia novia. Las otras son solo las mozas. Los amantes son las amantes y está la novia. Bueno, espero les haya gustado el videíto bien cortico, bien bacano. De todas maneras, el parque del gato y su gata, sus novias. Así que ahí nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.